Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El consumo de alcohol adulterado puede poner en riesgo la salud de los consumidores que por ahorrarse algunos pesos pueden terminar en la sala de un hospital en el mejor de los casos. Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas, señaló que el alcohol adulterado puede encontrarse en eventos clandestinos que se ofertan por redes sociales, donde se ofrece una cuota mínima a cambio de bebidas embriagantes. Ante las posibles restricciones en la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos de la ciudad de León, el empresario hizo un llamado a las autoridades para estar alertas, sobre todo con los after party y los eventos clandestinos en donde pueden venderse botellas adulteradas. La falta de comunicación entre autoridades municipales y estatales, así como los nulos protocolos, dejaron que Israel estuviera a 30 minutos herido sin atención. Raimundo Sandoval, defensor de los derechos humanos e integrante del colectivo por la libertad de expresión, reclamó a las autoridades de lo sucedido. Israel Vázquez, reportero del Salmantino, acudió el pasado 9 de noviembre a cubrir el reporte de restos humanos en la colonia Villas de Salamanca 400. Al llegar fue atacado a balazos, lo cual le arrebató la vida. Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del estado, confirmó que hay discrepancias en los horarios, por lo que pudieron perderse minutos valiosos para el periodista. Este año, el Festival Internacional del Globo tuvo que cambiar de sede, disminuir el número de globos aerostáticos y no contar con la presencia de miles de personas que disfrutaban el evento de manera presencial. La edición 2020 cambió a formato virtual y por televisión, además de que no se realizó en el Parque Metropolitano como otros años y su nueva sede fue el Bosque Club Country. Sin embargo, la directora general del FIG, Escandra Salim, destacó que ante la pandemia de la COVID-19, este evento resulta en un mensaje de esperanza para todo el mundo porque ante las adversidades se pudo realizar. ¡Suscríbete al canal!